Vestida de color de rosa Con tu cuerpo santo te abrazaste a mí Bajabas con amor tu cara como avergonzada cuando te besé Recuerdo cuando me invitabas la que jugueteaba cuando te canté Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como caprichosa como mariposa en un lago azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas muchas, muchas cosas Mucho tienes tú Tus ojos, ojitos traviesos se quedan impresos en esta canción Te pido otros treinta besos pa' llevar los presos en mi corazón Te quiero con amor profundo, no hay nada en el mundo que pueda cambiar El rumbo que llevan mis besos Estos treinta besos que te voy a dar Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como caprichosa como mariposa en un lago azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas muchas, muchas cosas Mucho tienes tú Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa